Música Buenas noches, hoy vamos a hacer unos champiñones a la plancha Los ingredientes son champiñones, miel de caña, chope de cerdo, ajo, queso para gratinar, aceite y jamón Primero lo que vamos a hacer es coger los troncos de los champiñones, quitar la parte donde tiene tierra y cortarlo Lo cortamos finito porque esto se va a hacer junto con los champiñones a la vez Lo cortamos por aquí así Dejamos el champiñón vacío Le quitamos un cachito de tierra, el más durito Y lo demás lo vamos cortando a cuadraditos muy finitos Lo hacemos así con todos los champiñones Como veis ya hemos picado los troncos de los champiñones Y ahora vamos a hacer lo mismo con el ajo, el chope y el jamón Lo picamos a trocitos chiquititos Bueno, como veis ya hemos cortado los troncos de los champiñones, el chope y el jamón Y hemos triturado un ajo Hemos puesto aceite a calentar y ahora lo que hacemos es, muy fácil Echamos los champiñones, ya está el aceite caliente Y echamos prácticamente todo, si cabe todo a la vez, pues todo a la vez Echamos los champiñones Como vemos que no va a caber, pues primero echamos todos los champiñones Y luego echamos lo que va a ser el relleno que tienen los champiñones Espera un poquito que se haga Y ahora cuando estén hechos volvemos Como veis los champiñones ya están prácticamente hechos Están doraditos, tanto por una cara como por otra Y lo vamos a apartar en un plato Lo cogemos Como tiene, nada, dos o tres gotitas de aceite Con el simple jugo que suelta los champiñones Se retira en un plato Y ahora Ponemos a que se haga todo lo que hemos cortado Echamos primero el ajo Los troncos Ya cortados Este Quema Este quema Bien, vamos Lo que vamos a hacer Lo dejamos que se dore todo y que se haga Un poquito antes De que De retirarlo de la sartén Le vamos a echar Una cucharadita chiquita de miel Y el queso Y ya una vez que estén el miel Derretido y el queso fundido Ya estará hecho Ya están todos los ingredientes doraditos Lo vemos Y ahora que vamos a echar Una cucharadita chica de miel de caña O una cucharadita No llega una cucharadita Esta cantidad Un poquito Para que se funda Con el cerradito de jamón De los tronquitos Y del chopper Lo movemos La miel Y a la vez Le echamos también Un poquito de queso Para que se funda ahí Con la miel Una vez que pase Nada Dos minutitos tres Ya estará todo La miel fundida Y el queso Derretido también Ya estará Esto hecho Bueno Una vez se ha dorado Los jamón El bacon Y el chopper Se ha echado El queso y la miel Se ha retirado de la sartén Y ya se ha presentado En el plato ¿Lo ves? Se han puesto Dos bizcotes Y algo de zanahoria Para que destaque Con el plato Y parezca más bonito Espero que os guste Y nos vemos la próxima